¡Chicas! 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 ¿Quién es lo que quieren? ¡Las ceras! ¡No! ¡No se escucho emocionados por la chica! ¡Sí! ¡Regalo de Pagoya! ¡Estoy andando de todo calitario, ceras! ¡Los dejo con radar! Gracias por la oportunidad que aquí se presenta y otra vez aquí estamos dando un poquito de rap hacia el Túnica, dice así, ¿cómo? ¡Gracias! 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 ¿Me las regala la playera? Muy bien, bueno pues, es el momento de elegir a mi amigo el que se va a llevar la seda todos, la ola ya saben ya la practicamos de este lado para allá, una, dos, tres de regreso me encanta porque siempre son los mismos los que traen la actitud, a ver, de nuevo de este lado para allá a ver, me pasan al chico de verde me pasan al chico de bol suárez y acá el guío de morado por favor no, les pueden meterse al lado con las chicas uno por cada chica se reparte amigas por favor van a hacer su cargüache me pasan sus trapitos estefanía viene con todos ustedes chicos del ciclivo el chico que escuche más prendido va a subir al escenario los demás se quedan abajo los demás se quedan abajo no escuchan los chicos no escucho a todos los chicos Pequena de gritar más fuerte. Recuerden que el chico que trae a la fiesta es el que va a subir al escenario. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente le siente. Tú recuerdas que la voz es como no se prendió a mi amada. Y tus labios que tienes, memoria de tus no recuerdas de nada. Con tus manos estén, llevan las manos en tu espalda. Lo que no tiene nombre, solo tu mirada. Amarte que te llevo, porque su misión te pierda. Ese es el lugar del chico más perdido de la tarde. ¿Quién es? ¿Qué hay que pasar aquí? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Los aplausos del público! ¡Si no hay aplausos, no se quita la pala! ¡Bueno, Pauquito! ¡A ver, los aplausos para Estefanía! ¡Un aplauso, por favor, para la chica! ¡Y ahorita viene la segunda chica! ¡Los aplausos! 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 ¡No escuchen el entusiasmo de los chicos! ¡Los gritos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo he hecho! ¡Si no veo aplausos, no se meten! ¡Aplausos ciflidos! Otra vez, están apáticos, ¿verdad? Otra vez la ala, una, dos, tres, de este lado Una, dos, tres Y este lado, ¿qué? Listo, Estefanía, Barbie Una, dos, tres ¿A quién le van? Barbie, Barbie ¿Quién le va a Barbie? Nadie, Estefanía El lado que grite manso para allá, una playera ¿Quién le va a Estfanía? ¿A qué lado? Y a Barbie El lado que grite manso para allá, una playera Las playeras, chicos Las playeras, chicos Barbie, Barbie Estefanía, Estefanía, Estefanía Barbie, Barbie ¡Barbie! ¡Listo! ¡Ahora va! ¿Lista? ¡Dana contra Estefanía! ¡Una, dos, tres! La gente está muy loca. Bueno, estos días lo están haciendo otro tipo de espectáculo. A ver, ¿qué le va a dar? ¡Dana! ¡Dana! ¡Dana contra Estefanía! Estefanía, el agua que grite más va para allá, un regalo. ¡No escucho nada! ¡Besos! ¡Una, dos, tres! ¡Besos! Y un aplauso para mis amigas Barbie, Estefanía y Dana. ¡No escucho a los chiquillos, chicos! ¡Besos! 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 Gracias.